Vamos a ir a la epístola del apóstol Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 Los versículos del 14 al 26 Libro de Santiago capítulo 2 versículos del 14 al 26 Santiago 2 versículos 14 al 26 La palabra bendita del Señor dice de la manera siguiente Pueden seguir con sus vistas la lectura hermanos Hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice Id en paz, calentaos y saciaos Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin tus obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras Tú crees que Dios es uno Bien haces También los demonios creen y tiemblan Más quieres saber, hombre vano Que la fe sin obras es muerta No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar No ves que la fe actuó juntamente con sus obras Y que la fe se perfeccionó por las obras Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras Y no solamente por la fe Asimismo también Rahab la ramera No fue justificada por obras Cuando recibió a los mensajeros Y los envió por otro camino Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto Así también la fe sin obras está muerta Amén Muy bien amados hermanos Vamos seguidamente a escuchar la palabra de Dios Con el Pastor Rubén Muy buenas noches hermanos Gracias a Dios por el privilegio de estar aquí reunidos Cuando hace algunas semanas atrás O claro, algunas semanas atrás Estábamos viendo justamente cómo íbamos a ser Decíamos que definitivamente no podíamos perdernos El privilegio de poder estar aquí reunidos Para recibir juntos un nuevo año Y tampoco podemos perdernos el privilegio De mañana estar adorando juntos también En la tarde veía Habíamos ido a almorzar con mi familia Y estábamos viendo en la televisión Habían puesto unas noticias sobre Cómo van a ser las celebraciones a lo largo del mundo Y cómo ya estaban celebrando en algunos lugares del mundo Porque habíamos ido a almorzar eso de la una Y en algunos países ya había llegado el 2023 Y veíamos que en todos los casos Se hablaba mucho de cábalas De buenos deseos De buenos gestos De buenos anhelos De poder de alguna manera disfrutar Algo que después de tiempo se iba a poder hacer Porque en muchos de los casos Como por ejemplo la gran celebración que hay en Nueva York En el Times Square Que es una esquina donde se reúnen todos los años para celebrar Es una celebración que ocurre después de dos años Porque la última celebración fue en el 2019 2020 no hubo 2021 tampoco hubo Por el tema de la pandemia Y recién este año se va a volver a celebrar Y un montón de gente ahí Ya esperando, preparándose para celebrar ese momento Bueno El año nuevo tiene que ver con muchos deseos Muchos buenos deseos, espero yo Con anhelos, con gratitud también en nuestros corazones Y quiero que al abrir la Palabra de Dios en esta noche En el libro de la Epístola de Santiago Capítulo 2, versículos del 14 al 26 Nosotros nos centremos justamente en este gran deseo Y exhortación que debemos tener Así como algo que muchas veces pasamos desapercibido cuando leemos Pero que justo hace tres días Creo que estaba revisando cuando estaba pensando en qué iba a predicar hoy Porque tenía otra idea en mente Y estaba pensando y decía No, yo quiero hablar de algo que quizás lo hemos escuchado muchas veces Espero que lo hemos pasado por alto Y probablemente ustedes están pensando Que vamos a predicar acerca de la fe y las obras Pero no vamos a predicar de eso Vamos a predicar acerca de qué significa ser amigo de Dios Porque como verán O habrán, se habrán percatado dentro del texto Santiago usa Todo este tema Usa para poner un ejemplo Y a quien pone de ejemplo aquí Bueno, pone dos ejemplos en realidad Pone a Abraham Y a Raab Ahora, es curioso que ponga estos dos ejemplos Porque Abraham pues es el padre de la fe Es el de quien descienden todos Todo la nación de Israel Pero Raab, en serio Una ramera Y menciona O sea, para que no digan No, de repente está hablando de otra Raab No, dice claramente De la misma manera No fue la ramera Raab Y empieza a decir Y la razón por la que hace esta comparación O menciona estos dos nombres Dentro de un argumento muy largo Que viene haciendo Desde el capítulo 1 en realidad Y que va a finalizar En todo, prácticamente toda la epístola Habla de eso De cómo vivir la vida cristiana Es vivir de una manera distinta Todo el libro de Santiago Habla de cómo la vida cristiana Se caracteriza por estar bajo control Y cómo la vida cristiana se caracteriza Por estar despierto a las pasiones O a los pecados O a las tentaciones Que pueden surgirnos constantemente A cada uno de nosotros Todo el libro de Santiago Toda la epístola de Santiago Habla sobre esto Pero en medio de este relato En el que está hablando justamente Acerca de la importancia De que aquellos que dicen tener fe También tengan obras Menciona a Abraham Y menciona dos cosas importantes Acerca de Abraham ¿Ya? Así que nuevamente Aquí Santiago está hablando Acerca de la importancia De que la fe vaya acompañada De las obras Y si bien no es el tema En el cual deseo centrarme Necesito hacer una introducción De este tema Para que no nos perdamos En el proceso Empieza diciendo ¿De qué sirve hermanos míos Si alguno dice que tiene fe Pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe O ese tipo de fe Tendríamos que decir Salvarlo? Aquí está estableciendo Santiago De que hay una fe real Genuina Y hay un tipo de fe Vamos a llamarlo así Entre comillas Que es una fe De la boca para afuera Es una aparente fe Pero que realmente No es una fe genuina Y lo que diferencia La fe real La fe genuina De aquella fe Que simplemente es superficial Que no es verdadera Es que La segunda fe Es una fe solamente De careta De la boca para afuera ¿No? Imagínense que llega Navidad De pronto le traen Un enorme regalo Está muy bien decorado Tiene un enorme lazo Y usted emocionado Empieza a abrir Y está vacío ¿No? ¿Cómo se sentirían ustedes? Bueno Muchas veces Cuando nosotros decimos Y afirmamos ser cristianos Podemos generar Esa impresión En aquellas personas Que aún no conocen a Dios Y que tratan de conocer Un poco de Dios A través de nosotros Y en el proceso Se dan cuenta Que estamos tan vacíos Como esa caja Que solamente es La careta La apariencia Pero que en realidad No hay No ha habido O no ha existido Una transformación real Que esa fe No está acompañada De obras Y ya hemos hablado Anteriormente De que La verdadera fe Tiene que tener obras No porque Las obras Salven Sino porque Las obras Son una evidencia O son el fruto De que realmente Tenemos fe De la misma manera Como un árbol Que está vivo Demuestra que está vivo Porque da fruto O porque da flores O porque sus hojas Están verdes De la misma manera Tenemos que afirmar Que cuando hay Verdadera fe Tienen que haber Obras Tienen que haber obras Y no cualquier tipo De obras Hablamos específicamente De obras de justicia O de obrar En bien Y aquí pone Algunos ejemplos Si un hermano O una hermana No tienen ropa Y carecen del sustento Diario Es decir No tienen para comer Y uno de vosotros Le dice Ven en paz Hermano Abrígate bien No Aliméntate bien Pero no le dan Lo necesario Para su cuerpo De que Les sirve Está diciendo Tu fe No se puede Crear Quedar En una doctrina En algo intelectual No puedes resumir Tu fe A algo Netamente Filosófico Tiene que Concretarse En algo Tiene que Evidenciarse Y hermanos No se No se Si ustedes Saben Pero Los que Normalmente Se mueven Un poco Por internet Hay fuertes Movimientos Hay fuertes Grupos De personas Cristianos Que Están Hablando Y proclamando La sana Doctrina Y que bueno Que bueno Por eso El asunto Es que Basta con Entrar a sus Facebook O basta Con Revisar un poco Más acerca De ellos Y es como Si toda La sana Doctrina Y la buena Doctrina Y el buen Entendimiento Que tiene La palabra De Dios No se ve Reflejada En su vida Diaria Y práctica Y hay Muchos casos Incluso de Predicadores Que son Famosos Nuevamente Que pueden Tener Aparentemente Santa Doctrina Un corte Aparentemente Reformado Conservador Pero que Solamente Es eso La careta La fachada No hay Más Hay que tener Mucho cuidado Hay que estar Atento Con eso La sana Doctrina O la buena Doctrina Una verdadera Fe En las Promesas De Dios Nos lleva Inevitablemente A actuar De una Manera Que honra Y agrada A Dios Así también La fe Por sí Misma Si no Tiene Obras Está Muerta Hay una Fe viva Que por Estar Viva Da fruto Y hay una Fe que está Muerta Y por Estar Muerta Sencillamente No Da Fruto Pero Alguno dirá Tú tienes Fe Y yo Tengo Obras ¿No? Tú tienes Fe Bueno Yo tengo Buenas Obras Pablo Dice aquí Muéstrame Voy a leerlo En esta Versión Que me Gusto Como lo Como lo Manifiesta Dice Ahora bien Alguien podría Argumentar Algunas Personas Tienen Fe Y otras Tienen Buenas Acciones Pero Yo les Digo ¿Cómo Me Mostrarás Tu Fe Si No Haces Buenas Acciones Yo Les Mostraré Mi Fe Con Mis Buenas Acciones Y hay Un Ejemplo Bastante Interesante En el Ministerio De Jesús Que Quizás Nos Ayude A Entender Esto Y Es Ahí Justamente Donde Vamos A Entender Un Poco Mejor Que Tiene Que Ver Abraham El Hecho De Que Él Se Llamado Amigo de Y Jesús Le Dice Estaban Ahí Los Fariseos Que Querían Matarlo Que Estaban Buscando Cualquier Cosa Para Matarlo Para Juzgarlo Están Ahí Delante De Todos Y Jesús Le Dice Tus Pecados Te Son Perdonados Tus Pecados Te Son Perdonados Inmediatamente Los Fariseos Que Eran Gente Muy Versada En Las Escrituras Que Conocían Muy Bien El Antiguo Testamento La La Torá Que Eran Muy Eruditos Muy Doctos Le Dicen Blasfemia Porque Solo Dios Puede Perdonar Pecados Tú No Tienes La Autoridad Tú No Tienes El Poder Para Perdonar Pecados Y Entiendan Que Los Y Varias Ves Revisan Los Evangelios Se Van A Dar Cuenta Que Los Fariseos Siempre Mencionan Dos Cosas A La Par La Autoridad Y El Poder La Autoridad Y El Poder Y Es Por Eso Que Jesús También En Otro Momento Les Pregunta Con Qué Autoridad Predicaba Juan el Bautista Porque La Autoridad Y El Poder Son Dos Cosas Que Van Directamente De La Mano Nadie Puede decir Fuera De Aquí Los Demonios Si No Tiene La Autoridad Para Echar Fuera Los Demonios Pero También Para Echar Fuera Los Demonios Necesita Tener El Poder Para Que Esos Demonios Hagan Lo Que Se Les Está Diciendo Alguien Podría Considerar Que Tiene La Autoridad Pero No Tener El Poder O Alguien Creer Que Tiene El Poder Pero Realmente No Tener La Autoridad Ahora Ciertamente Satanás Tiene Poder Pero No Tiene Autoridad Sobre Nosotros Y Es Uno De Los Casos En Los Que No Va A La Par La Autoridad Y El Poder Por Eso Que Jesús También Decían Este Echa Fuera Demonios Por Bersebú No 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 Yo Tengo El Poder Y Tengo La Autoridad Porque Yo Soy Dios Así Que Cuando Jesús Hace Esto Y Le Dice Tus Pecados Te Son Perdonados Y Los Fariseos Se Levantan Y dice Blasfemia Porque Solo Dios Puede Perdonar Pecados Jesús Les Dice Que Es Más Fácil Decir Tus Pecados Te Son Perdonados O Levántate Y Anda Y Lo Más Fácil De Decir Es Tus Pecados Te Son Perdonados Porque Porque Cualquiera Puede Venir Aquí Y Decir Hermano Pongo Mis Manos Sobre Usted Tus Pecados Te Son Perdonados Y Usted Irse Y Decir Bueno Han Perdonado Mis Pecados Pero Que Evidencias Tiene Usted De Eso Cualquiera Puede Decir Eso Aunque No Tenga La Autoridad Ni Tenga El Poder Cualquiera De La Boca Para Afuera Podría Decir Tus Pecados Te Son Perdonados O Cualquiera Podría Decir Hermano Yo Te Aseguro Que Mañana Tu Problema Se Va Resolver Pero Con Qué Autoridad Y Con Qué Poder Puedes Decir Eso Y Vuelvo A Preguntar Hermano Te Deseo Un Feliz Año Le Preguntes Con Qué Autoridad Y Con Qué Poder Puedes Decir Eso Usted No Tiene Ninguna Autoridad Ni Ningún Poder Para Poder Desear Un Buen Año A Otra Persona No Tiene Es La Verdad Yo Tampoco Por Si Acaso Pero Si Puedo Rogar A Dios Para Que Lo Bendiga Que Le Diga Tus Pecados Te Son Perdonados O Que Le Diga Levántate Y Anda Y Le Dice Para Que Vean Que Tengo Autoridad Para Perdonar Pecados Le Digo Levántate Y Anda Y Ese Hombre Se Levantó Y Fue La Demostración O La Evidencia De Que Jesús Estaba Hablando Con Poder Y Autoridad Y Por Lo Tanto Que Había Poder O Fe En La Obra Que Estaba Ocurriendo En Ese Momento Es Que Ese Hombre Se Levantó Y Se Fue De La Misma Manera Hermanos Nosotros No Podemos Decir Sencillamente Que Creemos En Dios O Que Tenemos Fe Si Esa Fe No Va Acompañada De Acciones Que Evidencian Realmente Que Hemos Creído En Dios Un Año Más No Puede Ser Que Sigamos Viviendo Una Vida Medianamente Cristiana O Un Año Más Viviendo De Una Manera Que Aparenta Ser Cristiana O Siguiendo Atrapados O Seducidos Por Tantas Cosas De Este Mundo Y En Las Que No No Queremos Simplemente O Tratamos De Luchar En Nuestras Fuerzas Y No Hay Ningún Cambio Evidente No Hay Ninguna Evidencia Que Realmente Hemos Dispositado Nuestra Confianza Las Razones Hermanos Y Ahí Es Donde Quiero Llegar Una De Las Razones Por Las Que Esto Pasa Y Por Las Que Quizás Usted Está Llegando Hoy 31 De Diciembre Y Va Estar Empezando El Primero De Enero Del 2023 Diciendo Señor Este Año Si Lo Voy A Hacer La Diferencia Muy Probablemente La Razón Por La Que Viene Repitiendo Esto Esta 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 Promesa Este Juramento Esta Petición Año Tras Año Es Porque Muy Probablemente Está Ocurriendo Algo Que Aquí Directamente También Se Está Manifestando La Falta De Comunión Entre Crayentes Hermanos Mientras Usted Trate De Luchar Solo Contra El Mundo Solo Contra Su Pecado Solo Contra Las Tentaciones Jamás Va A Poder Vencer Y Alguien Dirá Pero Yo Tengo A Dios El Espíritu Santo Está En Mi Si Pero Dios También Ha Provisto Medios De Gracia Y Dentro De Esos Medios De Gracia No Solamente Está La Palabra De Dios No Solamente Está La Oración Sino Que También Está En la Iglesia Jamás Voy A Poder Avanzar Más Si No Hay Alguien A Quien Yo Tenga Que Necesito Salir De Esto Un Joven Me Decía Yo Me He Dado Cuenta De Esto Estoy Luchando Con Esto Estoy Atrapado En Esto Y He Llegado A Caer En Varias Ocasiones Quiero Hacer Diferente He Pedido Ayuda En Mi Iglesia Porque No Es Esta Iglesia Venía De Otra Iglesia He Pedido Ayuda Y Nadie Me Ha Apoyado Me Han Dicho Hermano Ora Ora En Tu Casa Nosotros Vamos Adorando Por Ti Y No Han Hecho Nada Más Y Al Poco Tiempo Volví A Caer Necesitamos No Solamente Confesar Nuestros Pecados Necesitamos También Estar Unidos Animándonos Exhortándonos Rindiendo Cuentas Todas Las Personas Que De Alguna Otra Manera En Algún Momento He Conversado Cosas Muy Delicadas Y Han Rendido Cuentas O Me Cuando Hermano ¿Cómo Vas Con Esto? ¿Cómo Vas Respecto A Esto? Y En Cierta Manera También Observando Y Atento Si Hay Algún Cambio Porque Eso Es Parte Del Cuerpo De Cristo Así Que Puede Que Por La Misericordia Del Señor Vamos A Decir No Tengamos Que Suplir O Atender Necesidades Muy Urgentes Como Alimento Y Vestimenta Creo Que Gracias A Dios En Nuestra Iglesia Esas Cosas Cuando Hay Necesidad Algunos De Los Hermanos Se Cubren Oportunamente Pero La Pregunta Es Estamos Atendiendo Oportunamente También Las Necesidades Espirituales Que Pueden Existir O Las Necesidades Emocionales Que Puedan Ocurrir Varios Han Perdido Familiares Durante Este Año Varios Han Atravesado Situaciones Difíciles Con Padres O Hermanos Eso También Genera Necesidades A nivel Espiritual Y A nivel De Hermandad Como Hermanos En Cristo Santiago Aquí No Solamente Está Exhortando Al Hecho De Dar Limosna Porque Eso Cualquiera Lo Podría Hacer Está Hablando Del Hecho De Que Nuestro Amor Y Nuestra Fe Se Vean Evidenciados En Una Preocupación Real Por La Necesidad De Mi Hermano El Versículo 20 Dice Pero Estás Dispuesto A Admitir Oh Hombre Vano Que Sin Fe Que La Fe Sin Obras Es Muerta O Es Estéril Y Empieza El Versículo 21 Diciendo No Fue Justificado Por Las Obras Abraham Nuestro Padre Cuando Ofreció A Isaac Su Hijo Sobre El Altar Miren Dice No Fue Justificado Por Las Obras Abraham Nuestro Padre Cuando Ofreció A Isaac Su Hijo Sobre El Altar Hermanos Parte De Ir Más Allá En La Cultura Cristiana Porque Hay Una Cultura Cristiana No Todos Muchas Personas Se Laman Cristianos Todos Dicen Que Creen En Dios Viven Una Cultura Cristiana Pero No Hay Una Comunidad O Un Vivir Realmente Bíblicamente Como Cristianos Mucho De salir De Esa Cultura Y Vivir Una Vida Que Realmente Agrade A Dios Que Realmente Implique Un Sometimiento A Dios Implica Hacer Sacrificios Sacrificios Reales De Cosas Que Duelen De Cosas Que Realmente Importan Y eso Es lo Que Encontramos Aquí Creo Que Todos Conocemos El Relato De Abraham Todos Conocemos El Relato De Abraham Dios Le Dice Entrégame A tu Hijo Tu Único Hijo Y Añade El Que Amas Ese Hijo Porque Probablemente Abraham Podría Haber Ido Buscar Bueno Voy A Ismael Y Y No A Este Es A Quien Te Estoy Pidiendo Isaac No Andes Con Rodeos Es A Él A Quien Te Estoy Pidiendo Y Ven Y Entrégalo Y Agrega Aquí Santiago Y Quiero Hacer Una Ligera O Una Breve Exégesis Del Versículo 21 Dice No Fue Ya Todos En el Versículo 21 Dice No Fue Justificado Por Las Obras Abraham Nuestro Padre Nuevamente Su Fe Perdón Somos Justificados Por La Fe Pero Esta Fe Se Evidenció En Las Obras Que Él Hizo No Fue Justificado Por La Obra Por La Evidencia De Su Fe La Fe En Que Dios Le Había Hecho Una Promesa Abraham De Ti Vendrán Muchas Habrá Una Nación Grande Y En Ti Serán Benditas Las Naciones De La Tierra Tu Descendencia Será Como Las Estrellas Del Cielo Abraham Tenía Que Creer Esto Y Se Agrega En El Libro De Hebreos Que Él Creía Que Dios Dios Que Le Estaba Diciendo Que Sacrificara Su Hijo Que Matara Su Hijo Es El mismo Dios Que Tenía El Poder Para Resucitar A Su Hijo Así Como Le había Permitido Tenerlo Prácticamente Cuando Estaba Muerto Porque Es Así Dice El Texto Era Tan Anciano Que Dice Estaba Como Muerto Ya Prácticamente Pero Aún Así Si Dios Le Prometió Que Haría Esto A Través De Este Hijo Y Ahora Le Estaba Diciendo Que Ofrezca Sacrificio A Su Hijo En Un altar Entonces Dios Vería La Forma De Resolver Eso Porque Su Deber El Deber De Abraham Simplemente Era Obedecer Creerle A Dios Y Obedecer Lo Que Dios Le Estaba Pidiendo Dios Te Dice Haz Esto Entonces Lo Voy A Hacer Porque Yo Le Creo A Dios Confío En Dios Y Porque Confío En Dios Y Porque Le Creo A Dios Voy A Hacer Lo Que Él Me Pide Que Yo haga Cuántas veces Creo Que Los Somos Padres Hemos Visto Esto Una Y Otra Vez En Nuestros hijos A veces El Entendimiento La De Pueden Ver Apenas Tampoco Delante De Ellos Y A veces Tengo Que Decirle Hazme Caso Yo Sé Por Que Te Estoy Diciendo Eso Y Después Está Feliz Alegre Porque Llegó A obedecer Y Sabe Que Lo Que Ha Obtenido Lo Que Ha Conseguido Como Premio Recompensa Es Mucho Mayor De Lo Que Él Habría Imaginado Pero Porque Obedeció Pero También Hubieron Momentos En los Que Desobedeció Y Decía No No Confío No Creo Que Realmente Sea Así Y Luego Se Dio Cuenta De Lo Que Había Perdido Abraham Le Creyó A Dios Y Su Fe Se Vio Manifiesta En Obras Cuando Llevó A Su Hijo Hasta El altar Lo Puso Ahí Levantó El Cuchillo Para Sacrificarlo Y Entonces El Ángel De Dios Intervino Diciéndole No Hagas Daño A Tu Hijo Pero Él Obedeció Hasta El Último Momento Y Dice El Versículo 22 Para Que No Interpretemos Aisladamente Diciendo Que Ah Entonces La Justificación Viene Por Obras Somos Salvos Por Obras No Agrega El Versículo 22 Ya Ves Que La Fe Efectuaba Juntamente Con Sus Obras Es Es decir La Fe Estaba Evidenciándose En Sus Obras Y Como Resultado De Las Obras La Fe Fue Perfeccionada Ya Ves Su Fe Y Sus Acciones Actuaron En Conjunto Sus Acciones Hicieron Que Su Fe Fuera Completa Creció En Su Fe Maduró En Su Fe Porque Obedeció Y Su Obediencia Le Llevó A Actuar Correctamente En Ese Momento Y Agrega El Versículo 23 Y Dice Y Se Cumplió La Escritura Que Dice Y Abrán Creyó A Dios Y Le Fue Contada Por Justicia No Dice Y Abrán Estuvo Dispuesto A Crucificar A Su Hijo Sino Le Creyó A Dios Tuvo Fe Verdadera Fe En Dios Y Esta Verdadera Fe Le Fue Contada Por Justicia Fue Fue Justificado Por Esto Y Agrega Aquí Y Fue Llamado Amigo De Dios Cuando estaba Meditando En Que Me Gustaría O Que Debía Compartir En Esta Noche Justo Mi Esposa Estaba Preguntando Me Estaba Comentando Y Que Tal Si El 31 Con Los Chicos Nos Sentamos Comemos Algo Y Hablamos Acerca De La Gratitud De Todo Este Año Y De Cuáles También Son Nuestros Anhelos Y Nuestros Deseos Para El Próximo Año Y Vino Este Texto A Mi Mente Porque Estaba Escuchando Una Canción Que Hablaba Sobre Eso Y Que Mayor Anhelo Podría Tener Un Ser Humano Y Aún Un Creyente Que Ser Llamado Amigo De Dios Me Surgió La Pregunta Y La Duda Porque Cuando Recordé Ese Texto No Recordaba Donde Estaba Recordaba El Texto De Génesis Pero Yo Decía No Hay En Otra Parte Donde Está Este Texto Y Empecé A Buscar Y Me Daba Cuenta Que En Isaías Y En Otros Tres Pasajes Más Se Vuelve A Mencionar Esto Abraham Amigo De Dios Y Me Ponía A Pensar Y Decía Es Posible Ser Amigo De Dios Aún Hoy En Día No Es Posible Hoy en Día Todavía Estar En La Capacidad En 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 La Oportunidad De Disfrutar De Esa Amistad De Esa Intimidad De Esa Cercanía Con Dios Es Posible Aún ¿Qué ¿Qué opinan Ustedes Es Posible Aún Preguntaba A Algunas Personas Hace Unos Días ¿Creen Que Es Posible Todavía Llegar A Tener Esa Comunión Siempre A lo Largo De La Historia Ha Sido Difícil Siempre Aparentemente Hoy es más difícil Pero en realidad La situación es exactamente La misma Los desafíos son exactamente Los mismos Y por lo tanto Es tan Legítimamente Posible Llegar A ser Amigo De Dios Llegar Realmente A ser Amigo De Dios Y eso Me llevó A otra Pregunta ¿Es Posible Llegar A ser Amigo De Dios Y al Mimo Tiempo Estar Desconectado De La Iglesia ¿Cómo Podríamos Llegar A ser Amigos De Dios Si estamos Desconectados De Todos Aquellos A quienes Él ha redimido Por su Sangre ¿Cómo Podríamos Disfrutar De esa Intimidad Tan Cercana Con Él Que No Lo Vemos Que Está En los Cielos Claro Sentimos Su Espíritu Sabemos Que Él Está En Todo Lugar Pero No Lo Vemos Y Cómo Podemos Tener Esa Comunión O Decir Que Tenemos Esa Comunión Con Él Y Disfrutar Esa Comunión Con Él Y al Mismo Tiempo No Tener Esa Comunión Con Nuestros Hermanos A quienes Tenemos Cerca Y a quienes Sí Podemos Ver ¿Cómo Cómo Podemos Dicir Que Amamos A Dios A quien No Vemos Y no Amamos A nuestro Hermano A quien Sí Vemos Creo Que En estos días Nos reunimos El ministerio De EBI De Los maestros De la escuela Bíblica Infantil Y Abría mi corazón Un poco Con ellos Y les Y lo voy a hacer Ahora también Con ustedes Les Hacía un poco De memoria De los años En los que Se inició El ministerio Aquí en la iglesia La labor Que vi Que hacía Mi papá Y luego Posteriormente Cuando me tocó Estar en el ministerio Empezando por Casma Y luego venir aquí A apoyar la obra Les decía Que una de las cosas Que es Es más complicado De hacer O uno de los Problemas O los conflictos Más grandes Es realmente Que Tener personas Dentro de la iglesia Con quien podamos Contar Y confiar Plenamente Que en cierta manera Pueda tener Esa disponibilidad Que si se les llama O si se requiere algo Van a hacer un esfuerzo Para venir Y apoyar ¿Cuán difícil es eso? Realmente Espero que nadie se ofenda Pero es así Realmente es Bien complicado Ahora Eso pasa en la iglesia Ahora ustedes Póngase a pensar ¿Con cuántos amigos Cuenta usted Que si usted Está pasando Una situación Sumamente complicada En su familia En su matrimonio En cualquier cosa Usted le va a llamar Y le dice Amigo Necesito que vengas Urgente a mi casa Está pasando esta situación Necesito tu apoyo Ahora mismo ¿A cuántos usted Puede llamar Y van a ir Lo más pronto Posible Se supone Se supone Que la iglesia Debería ser Ese refugio Para todos nosotros No todos Crecimos En una familia Donde Tuvimos a papá O mamá No todos Crecimos En un entorno Donde éramos Apreciados Valorados Se supone Que la iglesia Es el refugio Para eso Se supone Que como iglesia Debemos abrir Nuestro corazón Nuestra mente Nuestras casas Para acogernos Mutuamente Para animarnos Para exhortarnos Para platicar De aquellas cosas Que importan Que valen La pena Porque ¿Cómo vamos a llegar A ser amigos de Dios Si no podemos Disfrutar De esa misma amistad De esa misma cercanía De esa misma intimidad De ese mismo compañerismo Como hermanos en Cristo Mañana Participaremos De la mesa Del Señor La mesa De la comunión Y alguien dirá Gracias a Dios Que no tengo problema Con ninguno de los hermanos Claro Ni siquiera los ven Ni les habla Durante todo el mes Obviamente No tienen ningún problema Con ninguno de ellos Pero Como me decía Una amiga Amiga angélica Algunos la conocen Dice Solo después Que has Peleado con alguien A quien amas Alguien que es tu amigo Solo cuando has tenido Diferentes opiniones Y han sabido resolverlo Y se han lastimado Y han sabido perdonarse Solo ahí Realmente puedes saber Quien es tu amigo Porque claro Mientras no hay conflicto Mientras no hay roces Mientras no hay diferencias Todos estamos bien No hay ningún problema No hay ningún problema Pero La verdadera amistad Implica Que vamos a llegar A tal punto De interacción A tal punto De cercanía Que van a haber cosas En las que no estamos De acuerdo Porque somos así Somos diferentes Dios nos ha creado así Somos diferentes Partes Diferentes miembros De un cuerpo Pero que aún en eso Y aún no solamente Por nuestras diferencias Sino también Por nuestro pecado Y que podemos lastimar A otra persona Aún a pesar de eso Estamos dispuestos A vivir en esa comunión A perdonarnos A reconciliarnos Y si yo me doy cuenta Que hice algo Que está mal Voy a mi hermano Me acerco Y le pido perdón Y si yo me doy cuenta Que en algo Ando medio lejano Ya no me junto Con tal persona Porque me siento Algo resentido Fastidiado Porque tal persona Yo sentí al menos Que tal persona Me ofendió Voy y hablo Con mi hermano Hermano Que ese sea su regalo De año nuevo Que si usted tiene Algo que decir Algo con quien hablar Sobre alguna cosa Que aún está pendiente Vaya Y hágalo Vaya y converse Y da perdón Si usted es el ofensor Perdone Si usted es Quien ha sido ofendido No necesita usted Que la otra persona Recién le pida perdón Para que usted Perdone Usted vaya Y dispóngase A perdonar Dios me ha mandado A perdonar Y voy a perdonar Y quiero empezar Un año nuevo Con limpia conciencia Y mañana participar Tranquilamente De la mesa del Señor No quiero que recién Llegue mañana Y cuando el pastor Está diciendo La Biblia dice Que debemos participar Estando en comunión Con Dios Y con la iglesia Ahí recién Uy verdad Con esta persona No Ahora quiero que lo piense Para que mañana Pueda participar En esa libertad Porque cuantas veces Hacemos las promesas Ya cuando lo encuentre Y le diré Después se nos va la emoción Y nunca ocurre Nunca pasa No sé si aspiro demasiado Al querer ser amigo de Dios O ser llamado así Ser reconocido así Pero Abraham Con sus muchos pecados Con sus muchos desaciertos Con su boca mentirosa Y que tenía Y con todas las cosas Que hizo mal Llegó a ser llamado amigo de Dios Yo creo que hay esperanza Para nosotros Pero necesitamos aprender A vivir en comunión Los unos con los otros No quiero Que sea un año más En el que Vivamos Tan separados Tan centrados En nosotros mismos Olvidando Las verdaderas necesidades Que pueden estar Atravesando nuestros hermanos Estamos creciendo Como iglesia Y eso genera Una complicación Cada vez hay más personas Pero no le digo Que usted de pronto Sea amigo de todos Los hermanos de la iglesia Pero por lo menos Deben haber Una o dos personas De la iglesia A quien usted considere Tan, tan cercanos Como si fuera Su propio hermano De sangre Y aún más Porque así Dice la Biblia Que un amigo Es más unido Que un hermano Y yo no he tenido Primos aquí En Chimbote Yo cuando He crecido Toda Toda mi vida No he tenido Ninguna interacción Directa aquí en Chimbote Con más familiares Excepto Mi papá y mi mamá Mis tíos Y no habían Otras personas De mi edad Tenía primos en Lima Medio locos Pero a veces Me contagiaron Un poco de eso Cuando estaba por allá Y disfruté mucho de ellos Y aprendí mucho de ellos Y he visto Gracias a Dios Que Dios está haciendo También su obra en ellos Así como lo está Haciendo en mí Y tengo ahora Una mejor relación Con ellos De la que tenía antes Y pensé que nos llevábamos Muy bien Pero ahora Como hermanos en Cristo Ya Así que Por la instrucción Y por las cosas Que mi padre Una y otra vez Me decía Y que escuchaba Una y otra vez No sé si últimamente Lo está diciendo Pero aquí está el hermano Alberto Carrasco Que viene desde el principio De la iglesia ¿Cuántas veces Hemos dicho Nosotros Somos Una familia Somos una familia Y honestamente Yo varias veces Lo he dicho Y creo que Se ha visto evidente En Al menos en Mi Facebook En todas las Relaciones que tengo En la interacción Que tengo Familia más Cercana No es mi familia De sangre Son ustedes 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 No conozco Ni los nombres De todos mis sobrinos Pero conozco El nombre Prácticamente De todos ustedes Y me decían Ay ¿Cómo se llama Este niño? Ah se llama Tal ¿Cómo se llama? Se llama Tal Conozco A todos ustedes Esos nombres Hasta Como les contaba A algunos hermanos Recuerdo incluso La primera vez Que llegaron Porque usualmente Siempre me gusta Sentarme atrás Mirar Observar Por si Algún malcriado También entra Por ahí Por la puerta Por si acaso Siempre hay que Estar atentos Y recuerdo Cuando llegaron La primera vez Varios de ustedes Lo recuerdo Claramente Y les comentaba Ese día Recuerdo tal persona Recuerdo tal persona Recuerdo tal persona Y cuando nosotros Entendemos Que esta es nuestra Familia Porque son ustedes Con quienes Por la voluntad Y la gracia de Dios Voy a compartir El resto de la eternidad Entonces empezamos A tomar importancia A dar sentido Dar valor Y prioridad A lo que significa Realmente Trabajar Y fortalecer Los vínculos Que Dios Nos llama a tener Como parte De una misma iglesia Es el Vínculo Hermanos Que deseo tener Con cada uno de ustedes Y nuevamente No significa Que necesariamente Pueda ser amigo De todos O estar conectado Con todos Pero Lo que sí Anhelo Es que Como les decía Al menos Bíblicamente Es lo que Se llama A que por lo menos Uno O dos Amigos Que sean tan Cercanos Para usted Pero que sean Parte De la iglesia Con quien Usted tenga Una interacción Más allá De los cultos Que tenemos aquí Con quien usted Comparta Con quien usted Habla Con quien usted Sea honesto Transmita su lucha Para que puedan Luchar juntos Para que puedan Animarse juntos Y la amistad Nuevamente Por si acaso La amistad No implica Disparidad En el sentido De que yo estoy aquí Y de pronto Tú estás aquí Amistad implica Honestidad Donde estamos En el mismo nivel Los dos Puede que yo tenga Treinta años En el evangelio Y tú tengas recién Tres años Estamos en el mismo nivel Porque como amigos Yo también tengo Luchas Y quiero compartir Contigo también Mis luchas Quiero que sepas Lo que yo también Estoy viviendo Lo que estoy pasando Que me apoyes también Porque es en ese Esa mutua edificación En esa mutua exhortación En la que podemos Seguir creciendo En el temor del Señor Y finaliza diciendo Vosotros veis Que el hombre Es justificado por las obras Y no solo por la fe Y de la misma manera No fue la ramera Rahab También justificada Por las obras Cuando recibió A los mensajeros Y los envió Por otro camino Es interesante esto Es muy interesante Muy, muy interesante Realmente esto Porque no sé Si ustedes Se dieron cuenta De este relato Y mi esposa Me corregirá Porque hace poco Lo estuvimos leyendo Quien atenta Para que me corrijas Recuerden que hubieron Dos espías ¿Verdad? Que llegaron Rahab los escondió ¿Recuerdan? Y luego en la genealogía Encontramos que Rahab Se casa con alguien Y de pronto Tiene un hijo Y luego ese hijo Tiene otro hijo Si no me equivoco O su hijo directamente Es vos Y ese vos Se casa con Ruth Que era una moabita Pero la pregunta es ¿Y quién es el esposo De Rahab? Es uno de los espías Es uno de los dos espías Sí, ahí está Salmón Si no me equivoco En el nombre También justificada Por las obras Que recibió a los mensajeros Y los envió Por otro camino Ella cuidó De ellos Se comportó Como una amiga ¿Y qué cosas Dijeron los ¿Qué dijeron? Los espías Deja un lazo Toda tu familia Todos los que están En esta casa No pasarán nada El que quiere ser amigo Va a demostrarse amigo Rahab dice Yo he escuchado Todas las cosas Que se cuentan De ustedes Que se cuenta De su Dios Yo sé que Dios Les ha dado la victoria Sobre esto Porque así como El cuerpo Sin el espíritu Está muerto Así también la fe Sin las obras Está muerta Y retrocedamos Unas páginas A Hebreos Capítulo 10 Vamos a leer Del versículo 23 Al 25 Un texto que varias veces Hemos leído Repasado Solamente voy a leerlo Porque Tenemos poco tiempo Dice Hebreos 10 23 al 25 Mantengamos firme La profesión De nuestra esperanza Sin vacilar Es decir Aquello a lo cual Hemos sido llamados Como creyentes Porque fiel Porque fiel Es el que prometió Dios prometió Que regresaría Por nosotros Que cuidaría De nosotros Que estaría Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Fiel es Él Y por lo tanto Fiel es su promesa 24 Y consideremos Como estimular Unos a otros Al amor Y a las buenas Obras Esta palabra Estimularse También se puede Traducir como Exhortar Aconsejar Animar Empujar Es la misma palabra Aunque en nuestras Biblias aparecen Como diferentes palabras Exhortar Aconsejar Animar La palabra En griego Es exactamente La misma Consideremos Como animarnos Exhortarnos Unos a otros No yo A todos ustedes Y ustedes solamente Recibiendo No Unos a otros Una interacción Donde todos Estamos conectados Unidos ¿A qué debemos Animarnos Exhortarnos Aconsejarnos A vivir En el amor Y en las buenas Obras Que nuestro amor A Dios Y nuestro amor A nuestros hermanos Se evidencie En buenas Obras Tiene que Evidenciarse En buenas Obras De ahí la importancia Versículo 25 Dice No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Como decía un amigo No dejando de congregarnos Para no perder La costumbre No No, no congregamos Por costumbre Congregamos porque Entendemos Cuál es nuestra Necesidad No solamente De Dios Hermanos Ya Aquí es importante Puede sonar muy raro Lo que voy a decir Pero no solamente Congregamos Para alabar a Dios Porque podemos Alabar a Dios En cualquier lugar Congregamos Para alabar Juntos a Dios Para que yo Para que yo Al cantar Le esté predicando A mi hermano Para que Al salir O mientras Estamos ahí En el culto Pueda seguir Animando Exhortando A mi hermano De ahí hermanos De que Nos preocupa A veces cuando Salen apuradísimos ¿No? ¿Qué tiempo Tienen realmente Para cumplir El mandato? De nada sirve Congregar Si no cumplimos Estas dos cosas Estimularnos Unos a los otros Al amor Y a las buenas obras Y exhortarnos Unos a otros Sabiendo Que aquel día Se acerca ¿Cuál día? El día De la venida De nuestro Señor Jesucristo Normalmente Se dice Que cuando Venimos Al servicio Venimos a disfrutar De un banquete Espiritual ¿No? ¿Qué hacemos Después que un banquete Ha estado muy bueno? Hacemos sobremesa ¿Verdad? Nos sentamos Seguimos conversando Seguimos compartiendo Es lo que debemos Procurar hacer Pero no solamente Hablando de política Quien va a entrar Mañana A la alcaldía O Cuando van a hacer Las elecciones Hablemos de las cosas Que realmente Son importantes Y tienen que ver Con su alma Con su familia Con la eternidad Hablemos de esas cosas Que son importantes No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Esto es algo Tan peligroso Que se puede convertir En una costumbre Y luego Estar tan débil Sentirnos Solos Apartados Si no exhortándonos Unos a otros Y mucho más Que al ver Que el día Se acerca Ya sonó La alarma De que debo terminar El culto Muy bien Hermanos Comunión Como creyentes Si hay algo Que compartir Y conversar Si bien vamos A procurar Terminar pronto Pero Tómese unos minutos Para conversar Para compartir Y que con su salud No sea simplemente Te deseo Un buen año Sino hermano Como puedo apoyarte En que puedo orar Por ti O hay algo que desees Compartir Estar juntos Como hermanos Amén Oremos Bendito Señor Y Padre Gracias te damos Por tu palabra En esta noche Señor te rogamos Que en tu gran misericordia Y bondad Tú nos llenes De tu amor Y que ese amor Se vea evidente En nuestras vidas Como iglesia Señor Animándonos Exhortándonos Unos a otros Preocupándonos Realmente Los unos por los otros No solamente Por las necesidades físicas Sino también Por aquellas necesidades Espirituales Aquellas necesidades Tan profundas Que tenemos Que solo tú Conoces Señor Pero en las que tú Has dispuesto A otros creyentes Para que podamos Animarnos Exhortarnos Edificarnos En tu amor Ayúdanos Oh Padre Celestial A no vivir Una vida cristiana Apartados Del cuerpo de Cristo Sino Con conjunto Siempre Sabiendo Que al final Un día Cuando tú vengas Estaremos toda la eternidad A tu lado Y también como creyentes Como una familia Disfrutando de ti Ayúdanos Señor Queremos que realmente La unidad Y el amor Sea algo que caracteriza Esta iglesia Cada día más Te lo pedimos Oh Señor Santo En Cristo Jesús Amén 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 Amén